Tremendo susto se llevaron vecinos que caminaban en horas de la mañana de este miércoles 10 de noviembre, al observar que dentro de un tonel de plástico color azul se encontraba el cadáver de una persona. El hallazgo se registró frente a una iglesia en la cumbre del Guayabo, en el municipio de Chinautla. Según vecinos del sector, se trata de un presunto pandillero, integrante de una estructura criminal del barrio 18 que se dedicaba al cobro de extorsión y asesinato de personas. Lo identificaron únicamente como alias Elchenko. Investigadores de Dipanda manejan dos líneas de investigación. La primera, que fue asesinado por pandilleros rivales por disputa de territorio. La segunda, que los mismos integrantes de la clica a la que pertenecía lo ejecutaron por haberse quedado con una fuerte cantidad de dinero producto de la extorsión.